Dale like y suscríbete, que si no me pongo LOCO! Hola gente, estoy acá con mi hermana, Cele. Hola. Y lo que vamos a hacer es jugar al Resident Evil. Jamás jugué este juego y vamos a ver la reacción. No sé, dicen que aparecen un montón de zombies, qué sé yo, pero la cosa es jugarlo juntos. Yo voy a estar manejando la cámara y ella va a manejar el personaje, así que empezamos. A ver... Toma Cele. ¿Está empezando? Sí. ¿Es esto? Sí. Tenés que saber de qué se trata. Creo que sí, no sé, yo tampoco, nunca jugué a esto. Se trata de que no sé qué banda... Vos con otro lado. ¿Por qué sí? ¿Qué hace la mina acá sola? No entiendo. ¿Esta es la cámara, no? Sí. Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Dale, ahí, anda para allá, a ver. Ahí está. ¿Esto qué es? No va a aparecer nada, ¿no? ¿Eso? Ok. Algo raro. Sí, el chico. Sí, el chico. Muy bien. Sí, muy bien. A ver... ¡Corre, corre! ¿Y esa mina quién es? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué dice? X, que dice X. Sí, dale, ponés X. Muy bien. Muy bien, ¿estás bien? ¿Estás salida? ¿Qué sería? Claro, sí, tranquila Seré, te estoy mirando Encima caminas re raro, ¿viste? Luego corre, corre, corre re raro ¡Ay, bueno! ¡Ay! ¡Oh! Ahí está X Había algo ahí ¿Qué mierda es esto? ¿Qué crees? Parecen gusanos ¿Qué son? Es tan loco que... ¿Qué crees que será este sitio? Espera, espera, espera Mirá, parece... Son personas ¡Qué mierda! Se movió ¡Lo asustaste! ¿Qué tal veas usted? ¡Vos lo asustaste! ¡No, hola! ¡Lo asustador! ¿Qué crees? Se movió todo el controlador Se movió esta mierda X A ver ¡Soy lo mejor! Vale, ahí Son personas, mirá Son personas, soy copado Sí Soy vos A ver, escaleras X Ahí Más, anda un poco más para allá ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ahí está! 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 El perro me está chupando la pierna Hola, Sara ¿Vos también querés jugar? ¿En serio? En serio, mirá ¡Qué carajo! ¡Ay! ¡Ay! Camina raro, ¿viste? Digo, corre raro ¿Cómo para correr? ¿Por qué caminas nada? ¡Así corre! No, mirá, hay sangre ¡Ah! ¡Esperá! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¿Por la puerta? Hay una puerta, a ver No se mueve Ah, no, espera Ahí, ahí, ahí Pero vos tenés que mover la cámara No, vos tenés que ir para adelante A ver, al espejo No, no, necesitamos un arma ¿No tiene pistola esto? A ver Ah, el que son... ¡Uh! ¡Ah, mira! Te está sobrando Te está sobrando No importa ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Para, para! ¡Ay, ay! ¡Ay! No, no, no! Pues... A ver ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.